Si estuviera acá la Presidenta, que de paso manda saludos porque sabía que veníamos aquí, les diría a todas estas directoras que cuando llegan a recibir la carpeta agradecen, les diría los derechos no se agradecen. Y eso es lo que nosotros queremos decir, los derechos no se agradecen. El año pasado hemos distribuido estas aulas alrededor de 2.000 más o menos y este año vamos a distribuir 5.000 más. Estas aulas, como ustedes la ven, son aulas móviles, son unos carritos que tienen 30 netbooks para los chicos de la escuela, según la dimensión de la escuela va una, si la escuela es muy grande va más de una de estas aulas y el significado es que esta aula que tiene carritos y ruedas vaya circulando por las aulas de la escuela primaria. Es una anticipación de lo que después van a tener en el secundario con el plan Conectar Igualdad que ya la relación en el secundario es un chico, una netbook. Aquí es dotar de recursos informáticos a la escuela primaria. Este año vamos a llegar al 75% de las escuelas primarias, que son millones de alumnos, nos quedan después las escuelas primarias rurales. Funcionan de ese modo que les digo, funcionan también, no es solo, no les llega solo a la escuela esta tecnología apelada, sino que les llega capacitación, les llegan manuales de instrucción, les llegan modos de acercar la tecnología a los directivos para que no se encuentren solos. O sea, es una acción que no es solo la tecnología, sino la capacitación, materiales, manuales, tienen adentro una gran cantidad de programas que están adaptados a la educación primaria. Así que, la verdad que contentos, mejora la educación primaria en la Argentina. Para nosotros es importantísimo, por eso Alberto lo decía, si nosotros no hubiésemos tenido el apoyo del gobierno nacional, no solamente en la educación, que ha aportado muchísimo dinero en arreglar escuelas, en tratar de capacitar con aulas móviles al secundario, ahora con el primario. Quiere decir que se ha avanzado muchísimo, esta inversión sirve porque de alguna manera va a llegar a chicos muy humildes que por ahí no tenían ni medios para comprarse un cuaderno y un lápiz, y hoy con la educación y con la capacitación que les van a dar, van a ser chicos de familia muy humildes que van a salir tal vez muy capacitados e inteligentemente para afrontar el futuro que nos viene a todos los argentinos. Es un recurso muy importante que ayuda a la parte humana y para que los chicos se entusiasmen también y sabemos que ellos saben muchísimo de esto y los docentes tendremos que capacitarnos para poderles brindar lo mejor, como hacemos siempre. Ellos nacieron en esta etapa digitalizada y los que nos tenemos que ayornar somos nosotros, pero dan muchas ganas de esta manera para achicar la brecha que tenemos escuelas estatales con privadas.